Hola compañeros, bienvenidos una vez más a este nuestro canal, en esta ocasión con Grenhiel de nuevo la serie está teniendo muchísimo apoyo, así que en serio muchísimas gracias a todos los que están viendo la serie a los que están compartiendo, suscribiéndose, comentando, dando like, muchísimas gracias por ese apoyo y antes de empezar el vídeo quiero mandar un saludito muy especial a José Flores que fue el primer comentario en el capítulo anterior si alguno de ustedes también quiere un saludito en el próximo vídeo, pa' los comentarios bueno chicos entonces, antes de empezar les recuerdo, si quieren apoyar la serie, si les está gustando denle like, comentenlo para yo saber y yo sé que muchos de los que están viendo no están suscritos nada les cuesta, no se demora nada, solo denle al botoncito de suscribirse, ya con eso me están ayudando muchísimo para poder continuar la serie y seguir trayendo contenido de calidad así que pues bueno chicos, se está poniendo oscurito, vamos a dormir y hacemos la actualización de lo que tenemos vamos para el segundo piso bueno entonces, en el último capítulo quedamos terminando por así decirlo, el tema del jardín ¿listo? fuera de cámaras terminé de conseguir unas cuantas semillitas, terminé de plantar fuera de cámaras también me puse a llenar, me tocó, me tocó llenar de agua manualmente unas cuantas plantas ya que no me di cuenta que entré en época de sequía y pues como ya la mayoría de ustedes sabrán, en época de sequía pues no llueve por ende, las plantas no se van a llenar en automático me toca estar a mí dándoles entonces, le eché agua a las de guanabana le eché agua a las de fiebre y les eché agua a las de plátano ¿listo? no le eché más, de hecho tengo ya plantadas tengo ya plantadas otras cuantas planticas medicinales todas y todas son medicinales menos esta y esta que son de naranja ¿vale? pero si se dan de cuenta todas tienen la hidratación en cero porque pues no ha llovido entonces tengo que recargarles el agua manualmente pero vamos a mirar primero como estamos de macroelementos ok otro problema también que tengo es que como como ha dejado de llover y me puse a llenar las plantas me quedé sin reserva de agua así que tenemos que recargar agua pero eso lo vamos a hacer ahorita lo primero que vamos a mirar es la actualización entonces ya tenemos las palmeras de plátano un poquito crecidas ya están empezando a crecer tenemos una de guanabana que ya dio frutos la otra todavía está creciendo al igual que las dos de fiebre ¿listo? de resto pues todavía está todo sin sin germinar nada entonces la segunda planta sigue igual la tercera ya tiene algunas modificaciones en la tercera construí bueno el cajón ya estaba lo que hice fue meter aquí la resina las escamas de la araguana las plumas que tenía cenizas carbón la rana venenosa que cogí por error las espinas entre otras cositas como para hacer espacio en la mochila ¿vale? pero no es como tan importante aquí tengo los estantes de de cuerdas que les había dicho que iba a construir son precisamente estos ¿vale? aquí puse el estante de arma puse dos estantes de armas y pues ya puse las armas que tenía afuera las traje para adentro y en el último piso pues no tenemos nada todavía pero ya tenemos lo que vendría siendo el acceso ya tendríamos perdón construida porque ya terminé de construir el piso de la base del árbol y le construí un ascensor y un acuerdo para tener dos puntos de acceso diferentes pero vamos a crear el tercero que era el que yo les había hecho desde un principio que quería hacer que es para poder acceder por medio de una base a la otra que sería aquí perfecto entonces vamos a traer toca tablones o troncos troncos bien entonces toca traer los troncos que tengo en el tercer piso y ya con esto tendríamos como todo lo necesario por así decirlo para ya empezar a sobrevivir lo primero que vamos a construir es esto la mesa de trabajo ¿para qué? para empezar a construir las antorchas de pared y poder empezar a iluminar nuestra casa que ya para pues por si alguno no sabe en la última actualización del juego se incluyeron se incluyó esta estructura de aquí ¿dónde está? eh creo que es aquí sí la mesa de trabajo para construirla necesitamos tres troncos dos ramas largas doce ramas cortas y cuatro cuerdas una vez construida la mesa de trabajo vamos a poder fabricar en ella no solamente decoraciones para toda la casa sino que también vamos a poder construir sillas mesas antorchas de pared decoraciones de ¿cómo se dice? de trofeos o sea la cabeza digamos de un tapir o de un puma o algo así como trofeo todo eso lo podemos empezar a hacer en esa mesa de trabajo para empezar a darle más estilo a nuestra a nuestra a nuestra megabase ¿listo? y pues lo que lo primero que necesitamos de ahí es las antorchas de pared y ya con eso podemos empezar a pintar también que eso también es una mecánica nueva bueno pues de la última actualización no es tan nueva ya pero si es la última para poder empezar a pintar nuestra megabase ¿listo? que de hecho estaba mientras estaba haciendo lo del jardín me puse como a maquinar que colores le quedarían bien a esta base y creo que la quiero pintar de blanco creo que voy a pintarla de blanco pero pues ya miraremos entonces nada chicos aquí tenemos una cuerda para escalar ya sea para descender o para subir y tenemos a este lado el elevador ¿listo? que va a ser como un segundo acceso que tenemos para poder entrar y salir de la base del árbol entonces tenemos para la base del árbol que es nuestra base que va a ser como nuestra guarida principal porque es donde vamos a poner nuestra cama y el tema de armamento tenemos tres accesos podemos acceder por la cuerda podemos acceder por el elevador o podemos acceder directamente por la base ¿listo? cualquiera de las tres va a tener la misma funcionalidad y ya con eso tendríamos entonces el acceso a nuestra habitación guarida como le quieran llamar entonces ahora si estamos cortitos de macroelementos necesitamos empezar a crear el tema de los recursos y lo primero que vamos a hacer es el secador de carne el secador de carne para ya podernos empezar a concentrar en lo que vendría siendo la cacería bueno la pesca yo no pienso cazar todavía me voy a dedicar esa a la pesca vamos a poner un secador de carne a este lado tengo la estufa entonces el secador de carne lo voy a poner a este lado como para que quede parejito si me deja claro está ah como está como está aquí inclinado voy a poner problema normal vamos a ponerlo por aquí más bien aquí para que no quede como tanta ah pues pongámoslo al lado de la estufa directamente con eso no nos complicamos ah pero tengo aquí esto hay 8 tablones para el fuego aquí bueno igual esto me toca subirlo entonces vamos a primero construir el de los tablones de fuego aquí arriba donde lo podemos poner pongámoslo porque esto tiene que ir junto con junto con el horno entonces podemos poner yo creo que por aquí donde está eso va en almacén tablones aquí está vamos a ponerlo por aquí yo creería para que no no sé ah no porque nos va a estorbar cuando subamos ah pongámoslo al lado de ya sé ya sé pongámoslo ahí al lado del este del baúl que ya tenemos construido vamos a ponerlo por aquí perfecto ay pues madre no tengo yo tenía por aquí unas ramas creo que me las gasté todas es el segundo piso si me tiro me mato tenemos el elevador bien entonces necesitamos ramas vamos a llevarnos estas de aquí dos perfecto listo vamos otra vez para arriba que pasa no me deja subir allá ok y vamos a creo que estoy sin ah uy las cuerdas las cuerdas las cuerdas las cuerdas de una vez antes de que antes de que suba perfecto a ver me deja poner ya no me deja no me deja no me deja listo perfecto y aquí vamos a poner los tablones para el fuego perfecto yo que tengo vamos a dejar esto aquí para hacer espacio bueno entonces ahora sí vamos a poner aquí arriba los tablones para el fuego y dejamos en la parte de abajo lo que vendría siendo el secador de carne que de hecho estaba pensando también en poner un ahumador en la parte de afuera pero tendríamos que ir porque en esta serie no hemos todavía llegado a la parte donde está el ahumador entonces no tenemos esa estructura desbloqueada lo mismo nos toca ir a buscar la cama lo que les había dicho nosotros ya tenemos por defecto tenemos una una medio cama que va en el suelo que es la que tengo en el segundo piso pero esa va directamente en el suelo precisamente y lo que pasa es que corremos cierto riesgo de contraer parásitos cuando dormimos es mínimo pero igual se corre el riesgo mientras que la cama que si es la propia cama como está sobre unos troncos gruesos pues nos deja como levantados del suelo y ya parece más una cama de verdad entonces vamos a traer las ramitas largas se nos va a empezar a bajar la stamina rápido tenemos que ir rápido por por agüita ah ya tengo guanábana cierto voy a tomar agua sucia vamos a llevar una guanábana vamos a tomar agua sucia nos comemos unas cuantas aquí hay platanitos excelente me puede dar parásitos porque estoy cochino pero no estoy tan cochino así que puede que no como estamos de carbohidratos full perfecto nos falta grasa proteína y agua por ahora lo principal va a ser el agua pero como tenemos guanábana podemos tomar agua sucia vamos a darle aquí y beber uff no nos dio excelente vamos a beber otro poquito perfecto no nos dio parásitos no tenemos que gastar la guanábana super bien y ahora si vamos a mirarnos tenemos la sanguijuela si mal no estoy si perfecto listo a seguir camellando ahora si entonces vamos a terminar el secador de carne que es el que está aquí precisamente a ver dame faltan ramas largas uy ojalá que me alcancen con estas dos perfecto perfecto vamos a recoger lo que quedó de la me faltó una rama en serio faltó una ramita no se la puedo creer uy una hoja seca me sirve perfecto aquí hay tabaco necesito porque ya me quedé sin tabaco perfecto y y y y y y y ya ya tengo ramas pequeñas ah ok si toca es toca es de las delgaditas de estas perfecto me faltan cuerdas ay creo que me tengo que traer unas espinas cierto o es con huesos voy a llevar unas cuantas espinas por si las moscas porque creo que me toca ponerle espinas vamos a llevarnos bueno y ya con eso tendríamos como lo esencial ahora si nos podemos concentrar con el tema de la mesa de la mesa de trabajo donde está donde está aquí está anzuelo de hueso creo que también se puede con este con el anzuelo de espinas no toca si o si de hueso bueno vamos a darle a recolectar y aquí fabricar vamos a hacernos creo son tres anzuelos de hueso creo uno dos y si me falta uno entonces vamos a no quería tirarme todos los todos los huesos pero toco listo entonces ya tenemos para secar carnita ya no nos tenemos que empezar a preocupar ya la proteína la vamos a tener garantizada todo el tiempo solo necesitamos ir a pescar unos cuantos pescaditos como ya les he enseñado en videos anteriores con la flecha con las lanzas como le quede más fácil y venimos aquí a secar la carne y ya vamos a tener buena carne sin fecha de vencimiento recuerden que la carne seca no se pudre siempre y cuando la dejen en el secador listo bueno entonces ahora si vamos a mirar donde construir la mesa de trabajo porque yo estaba pensando en el segundo piso no va a ir nada en el segundo piso el segundo piso es solamente de de que de de vigilancia en el tercer piso va a ser una especie de almacén no quiero fabricación como tal en el tercer piso y en el cuarto piso que es donde vamos a hacer el tema de la fundición digamos en el cuarto piso tendríamos que que es lo que nos falta construir ya esta parte la tenemos cubierta al igual que esta cierto entonces nos falta construir fogatas fogatas no necesitamos porque ya tenemos la estufa en el primer piso cierto la parrilla no la necesitamos porque ya tenemos el secador de carne el soporte el secador aquí esta filtro de agua ahorita estamos en temporada de sequía no nos sirve pero lo podemos poner cerca al río para poder filtrar el agua y consumirla mas facil esto vamos a poner unos 3 4 pero en el río no en la base un recolector de agua si lo podríamos poner pero no está lloviendo no va a ser de mucha utilidad por ahora así que lo podemos dejar para después el filtro de barro ya lo tengo entonces ya esta parte está cubierta la siguiente parte que vendría siendo esta los mezcladores de barro ya los tenemos en el río la mesa de alfarería nos falta construirla que esta si recomiendo que la pongamos en un lugar donde le caiga lluvia pues cuando empiece a llover porque vamos a ponerla por acá porque este este envase este este bambú se va a empezar a llenar con el agua de lluvia entonces no vamos a tener que estarla recargando simplemente vamos a tener que llenar tanto el mineral como los moldes de barro pero el agua va a estar constante ahí el horno de carbón y la forja de barro la vamos a poner aquí en esta parte quiero que se vea desde lejos como una especie de chimenea entonces la vamos a poner aquí aquí pero mirando para acá así perfecto y el horno de carbón lo vamos a poner aquí como para separar lo que vendría siendo el el elevador y esta parte de aquí bien me gusta las cajas de plantación pues las tenemos ya en el primer piso que de hecho podríamos poner unas cuantas también aquí arriba pero más adelante el compostador por ahora no lo necesitamos porque no tenemos el el corral pero cuando hagamos el corral si lo vamos a necesitar así que por ahora no lo vamos a construir y por último la mesa de trabajo que esto va a ser nuestra pieza clave yo creo que en el siguiente en este y en el siguiente capítulo la mesa de trabajo la cuestión de la mesa de trabajo es que si ocupa más espacio tendríamos que buscar ponerla en un lugar donde nos no nos no nos como moleste el paso que de hecho creo que me la voy a poner aquí solo que me falta construir la base del árbol me gustaría la mesa de trabajo en la base del árbol pero mientras no tengamos la base del árbol construida la voy a dejar afuera como como mientras tanto la mesa de trabajo la podemos poner como en este lado para que quede cubierta por el techito que tenemos acá entonces vamos a ponerla yo creo que por acá así que quede esa entradita yo creo que aquí está bien ahí ya tendríamos la mesa de trabajo para empezar a fabricar nuestras decoraciones listo entonces ya esta hoja la terminamos también ya terminamos esta hoja de acá ya con eso tendríamos todo construido ahora en la siguiente el lecho de hojas es el que tenemos en el segundo piso pero lo vamos a reemplazar por la cama una vez que vayamos a la cama que para los que no sepan la cama la encontramos en la cueva del avión si mal no estoy creo que es en la cueva del avión igual vamos a ir por ella así que no pasa nada pero en la cueva del avión vamos a encontrar la cueva del avión estrellado listo bueno es una avioneta no es un avión perdón es una avioneta vamos a encontrar ahí la cama entre otras cositas creo que ahí también encontramos como se llama paquetes de comida militar y esas cositas para sobrevivir bueno entonces esto del lecho de hojas por ahora lo vamos a ignorar la ducha de barro no está lloviendo así que no nos va a ser para nada útil la ducha de barro para los que no sepan nosotros la ponemos en cualquier lugar donde quede destapado y en la parte de arriba tiene como una especie de tanque ese tanque se va a llenar con el agua de lluvia y nosotros nos vamos a meter debajo vamos a abrir el grifo y nos va a lavar para quitarnos los niveles de suciedad súper fácil ¿listo? entonces también es muy útil muy buena pero estamos en temporada seca así que no nos conviene construirla va a ser completamente inútil y ya con eso terminamos esta parte me falta descubrir muchísimas nos falta pegarnos una pasadita a la cueva donde está el hongo que lo ocasionó todo para desbloquear el refugio cubierto nos falta ir a la cueva de la avioneta para descubrir la cama nos falta ir a la tribu principal para descubrir el ahumador de carne nos faltan varias cositas nos faltan varias cositas pero pues ya con el tiempo lo iremos descubriendo trampas por ahora no quiero como les digo me quiero dedicar es a la pesca no a la cacería entonces no pienso poner trampas por ahora y tampoco voy a hacer trampas para los nativos porque no quiero todavía desatar conflictos la verdad quiero terminar de construir la base bien y ahí si empezar a matar a diestra y siniestra entonces la trampa de caña de pescar si la vamos a construir pero en el río obvio la trampa de gambas no la voy a construir porque no es tan útil la verdad captura peces muy pequeños les recomiendo que si van a construir una trampa para peces pongan esta listo la trampa de ramas para peces grandes porque esta trampa nos va a dar araguanas y nos va a dar peces grandes entonces va a ser mejor para nosotros y la colmena si la pienso poner también obviamente en un lugar cubierto para que no se mojen que de hecho estaba pensando ponerla aquí adentro pero cuando vaya a cosechar obviamente me van a picar no nos conviene así que la vamos a dejar en la parte de afuera pero no se viene en que zona ponerla todavía así que no la voy a colocar todavía estuve pensando donde la podía poner no se me ocurre bien todavía nada si alguien tiene una idea para los comentarios pero mientras tanto no la voy a poner y que nos falta de aquí el nido de loros el nido de loros también lo podríamos poner yo creo que por aquí afuerita o lo podríamos poner arriba no se si el nido se pueda construir sobre estructuras el nido como tal no se puede construir cerca a nuestra base listo tiene que estar un poquito retirado en una zona abierta por ejemplo miremos si se puede construir aquí en el centro un ejemplo si en el centro si se puede construir por lo que no tiene nada arriba entonces yo creo que arriba también se puede construir uy hubiera sido buena idea ponerla pero no no se deja de todos modos hubiera sido buena idea ponerla como por aquí así ¿será que queda bien ahí? también denme su opinión del nido de loros creo que lo voy a poner ahí pero no estoy seguro no lo voy a poner todavía y ya terminaríamos con eso esta hoja y por último bueno la última sería la llama eterna pero pues obviamente la llama eterna no la podemos construir aquí la llama eterna tenemos que construirla en una en una aldea guarada entonces no la podemos construir por aquí ¿listo? entonces vamos a omitir esta parte pero ya por último tendríamos el tema del almacén y el tema del almacén si la verdad es súper esencial no le vamos a tocar tanto este tema porque no es necesario pero si vamos a tocar el tema de lo que nos falta por descubrir en el tema de la pintura ya tenemos todo el tema de encender fuego de recorrer de recorrer agua de hachas de lanzas ya tenemos el tema de la cerbatana de bambú para dormir a los animales y poderlos capturar tenemos aquí diferentes hachas lanzas el pico el pico ya lo tenemos aquí también los anzueros la caña de pescar el arco para fuego las armaduras las flechas y ya tendríamos aquí también las técnicas de pintura listo ya tenemos la azul la amarilla la blanca nos falta la roja y la verde y pues ya tenemos también lo del cuenco de Brasil nos falta la roja y la verde entonces ya tendríamos que empezar a descubrir lo que nos falta de pintura crearnos el pincel para empezar a pintar la megabase y terminar la mesa de trabajo para hacer las decoraciones listo obviamente tendríamos que terminar de construir lo que puse arriba el horno de fundición y el horno de carbón para empezar a recolectar minerales derretir las latas que ya tengo y empezarnos a crear lo más importante que sería nuestra armadura de metal listo obviamente también podemos hacer la lanza de metal el hacha de metal las flechas de metal entre otras cuantas cosas de metal pero lo principal tiene que ser la armadura porque es lo que más nos va a durar y lo que más nos va a proteger listo entonces necesitamos crear la armadura de metal así que esto lo vamos a utilizar dentro de poco obviamente la mesa de alfarería también la vamos a necesitar para construir los cuencos de barro y poder empezar a suministrar nuestra base de bebidas y ya con eso tendríamos los cuencos de barro para bebida tendríamos la mesa de trabajo para crear las antorchas de pared y poder empezar a iluminar la base y empezaríamos a pintarla que de esa manera ya quedaría una tremenda base y pues ya podríamos empezar el tema de la exploración para descubrir todas las estructuras que nos faltan y pues obviamente para empezar lo que vendría siendo el combate que ya el tema del combate es lo que sí nos va a preocupar más porque como tenemos una sola vida puede llegar a ser el fin de la serie si no la sabemos hacer entonces toca tener cuidado con eso y pues terminar de construir la base del árbol que supongo que la base del árbol la voy a construir fuera de cámaras va a ser súper sencilla no va a ser nada tan complejo porque únicamente va a ser donde voy a dormir y a guardar flechas armaduras y armas no ni siquiera armas porque las armas las tengo en la base grande sería más como para la cama y una que otra decoración por ahí como para que se vea bien chévere obviamente todo esto una vez tengamos desbloqueada construida tanto la mesa de alfarería como la mesa de fabricación entonces pues ese sería el plan ya me toca irme a dormir ese sería el plan y pues nada con esto los dejaría por el capítulo de hoy nos vemos en el siguiente gracias por ver el video gracias por ver el video hasta el final si les gustó el capítulo denle like comenten compartan suscríbanse que así me apoyan muchísimo recuerden que si algo no les quedó claro si tienen alguna duda de algo si quieren preguntar algo lo que sea para los comentarios que yo les voy a responder dentro de poco en un video de preguntas y respuestas y pues si quieren que suba videos de algo en específico también para los comentarios y apenas pueda lo haré listo sin más que decir chicos en serio muchísimas gracias por ver el video les recuerdo por favor suscríbanse si aún no les saben que muchos de los que me están viendo no están suscritos suscríbanse que así me apoyan mucho y pues nada chicos nos vemos en el siguiente video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.